Cripto amigos, cripto amigas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que vaya todo bien gente, pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con un vídeo acerca de Light Drop de Venom y bien como muchos sabéis subimos un vídeo hace bastantes meses al canal hablando de Light Drop de Venom y tuvimos que completar algunas tareas para poder estar optando a este airdrop, comentaros que ya han repartido un NFT a todo el mundo que completó todas estas tareas, en total son 22 tareas que hemos tenido que completar y comentaros que de momento hemos recibido un NFT que vamos a poder vender en más de 20 dólares así que en este vídeo os voy a explicar todo lo relacionado al tema del airdrop de Venom, voy a explicar un poquito todo lo que está pasando con Venom porque bueno ya sabéis que su token está listado, os voy a explicar también qué es lo que tenemos que hacer para poder estar mirando a ver si hemos recibido este NFT, cómo se puede vender etcétera, así que bueno ya sabéis que personalmente era un airdrop en el cual no confiaba mucho, de momento no hemos recibido ningún token pero sí es verdad que con este NFT ya podemos hacer algo de beneficio porque lo podemos vender y también se está especulando que los dueños de estos NFTs vayan a recibir un airdrop así que bueno vamos a estudiar un poquito todo lo que nos están diciendo y veremos un poquito toda la información importante que tenemos acerca de Venom. Pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like, ya sabéis que en los comentarios tenéis que dejar Ragger Army para poder estar participando y comentaros que los sorteos los haremos cuando los vídeos lleguen a 200 likes que prácticamente todos los vídeos están llegando y comentaros también a toda la gente nueva que os invito a todos a que os suscribáis al canal, deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto vamos con el vídeo, let's go! Y bien antes de empezar con el vídeo como siempre hago voy a hacer una pequeña actualización de las cosas que estamos haciendo en la comunidad y bueno comentaros que ya tenemos el meta zen ya podemos empezar a jugar a este alfa 3 en el cual va a haber cerca unos un millón de dólares de premios para todos los que puedan acceder ya sabéis que para acceder subí un vídeo con un documento el cual teníais que rellenar con vuestro nombre vuestro correo y todo eso para que os den acceso a entrar al alfa y comentaros que ya estamos en el servidor de spartans todos jugando leveando e intentando sacarle el máximo rendimiento posible al juego vale así que bueno ir a mi canal tenéis un vídeo de meta zen ahí y ahí explico qué es lo que tenéis que hacer para poder entrar así que bueno sé que mucha gente anda tarde pero es un juego que la está petando así que buenos para toda la gente que os gusten este tipo de juegos mmrpg que sepáis que todavía tenéis la oportunidad de poder entrar y bien quería dar las gracias también a satoshidex por patrocinar este vídeo y comentaros que bueno satoshidex es un proyecto que va a salir en la red de bitcoin un proyecto el cual están lanzando la preventa de su token así que bueno para toda la gente interesada si quieres echar un ojo al proyecto y todo eso simplemente que sepáis que tenemos aquí la oportunidad de comprar el token en preventa aquí estamos viendo un poquito todo lo que han acumulado y todo eso y bien si nos fijamos aquí podemos ver un poquito todo el tema de las rondas privadas y todos los vestidos ya estamos viendo que ya han recaudado un millón de dólares en la primera presa en la segunda ya han recaudado 700 mil así que bueno es un proyecto al cual la gente le está metiendo bastante bastante caña y simplemente que sepáis que esto va a funcionar en la red de bitcoin pero va a funcionar pues como si fuera una layer 2 ya que aquí dentro de esta plataforma vamos a poder estar haciendo staking vamos a poder montar liquidity pools así que bueno para todo el mundo que le gusta un poco puesto el tema del mundo de efi creo que puede ser una plataforma muy importante obviamente iremos viendo cómo van pues añadiendo las los lps los rendimientos que pueden dar y todo eso pero bueno creo que es una buena oportunidad sobre todo para gente que apostéis por este tipo de proyectos y bueno obviamente no sabemos si el token subirá bajará en el momento de la venta pública pero bueno simplemente que sepáis que aquí tenemos los tokenomics y nos explican un poquito cómo va a funcionar y todo eso vale vemos que el suministro total de los toques va a ser de 10 millones así que bueno aquí estamos viendo un poquito cómo se va a repartir el 30% van a estar repartidos directamente la preventa luego el 25% irá directamente para añadir la liquidez y aparte del 15% se quedará el equipo el 15% irá para el fondo del ecosistema que entiendo que aquí pues es posible que haya una especie de airdrop en el momento de la salida de la main y todo eso y al 15% se destinará dentro de la plataforma para la gente que está haciendo staking y todo eso así que bueno a partir de aquí ya sabéis que cada uno tiene que hacer su propio estudio pero bueno para los que os interese aquí tenemos toda la información de todas las cosas que van a implementar dentro de su plataforma así que bueno a partir de aquí el que quiera comprar ya sabéis que podemos vincular nuestra billetera y tenemos diferentes métodos de pago así que bueno a partir de aquí sólo quedaría que cada uno hiciera su propio estudio y bueno ahora sí que sí vamos a empezar a hablar del airdrop de venom y qué es lo que ha estado pasando a lo largo de estos días para que os hagáis una idea seguramente muchos ya conocéis el airdrop de venom ya que lo trajimos cerca de hace unos cuatro o cinco meses más o menos al canal y poco a poco nos fueron sacando aquí algunas tareas que teníamos que completar y completando estas tareas íbamos consiguiendo como esta serie de nfts que estáis viendo aquí vale tened en cuenta que se supone que venom iba a hacer un airdrop de su token pero lo que lo que han hecho es enviar un nft a cada billetera que ha conseguido juntar 22 nfts vale yo ya estáis viendo que me han faltado los últimos porque lo había dejado un poquito de lado y porque al final me ha acabado pillando el toro y es verdad que al final eran tareas muy muy sencillas para hacer así que seguramente la gente que habéis estado atentos y la gente que habéis ido día a día completando las tareas ya tendréis todos los nfts y vais a estar recibiendo este nft el cual ahora mismo lo vamos a poder vender en más de 20 dólares está viendo un poquito de food de la comunidad porque todo el mundo pensaba que íbamos a recibir un airdrop del token de menos de venom ya sabemos que el token de venom se listó hace unos días lo tenemos ya aquí a un precio bastante bastante bueno en 0.65 obviamente siendo un poquito volátil pero bueno al final es bastante normal y personalmente creo que es una red que puede funcionar muy muy bien obviamente no lo digo como consejo de inversión pero sí que me ha sorprendido un poco al precio al que se ha listado y todo eso y viendo un poquito el fomo que tuvo en el momento de listado el token de venom pues mucha gente estábamos esperando un airdrop bastante bueno pero bueno lo primero que nos han enviado es un nft para que podamos reclamar este nft para la gente que tengáis todos los nfts conseguidos tener en cuenta que aparte estos 22 nfts han sacado algunas tareas extras así que bueno os voy a enseñar esta imagen porque aquí enseña muy bien cuáles son los nfts que necesitamos vale una tarea que era el venom pulse y esta no la van a tener en cuenta porque estuvo en mantenimiento muchísimo tiempo y las últimas que han sacado la de venom launch y la de okx tampoco van a contar así que si contamos todas las demás en total estaremos hablando de 22 nfts todo el mundo que ha completado estas 22 tareas ha recibido 22 nfts y con estos 22 nfts hemos recibido un nft extra que ahora mismo lo vamos a poder estar vendiendo y bien una cosa muy importante si nosotros venimos aquí a la página web nos podemos ir apartado donde pone rewards vale y aquí nos hacen una explicación de cómo va a funcionar tener en cuenta que nosotros cuando estamos en la billetera de venom vamos a tener la posibilidad de entrar en la testnet o entrar en la mainet ya sabéis que la testnet es donde nosotros hemos estado haciendo algunas transacciones para completar estas tareas que eran gratuitas y ahora mismo como ya tenemos su propio token podemos también estar haciendo cositas en la mainet vale el nft lo vamos a poder cambiar obviamente por tokens reales que luego los vamos a poder intercambiar por ust y nos dicen que todo el mundo que tenía las 20 los 22 nfts va a estar recibiendo un airdrop de este nft si lo queremos vender vamos a venir directamente aquí a la plataforma o al marketplace que se llama oasis punto gallery y aquí estamos viendo ahora mismo cuál es el floor price vale tener en cuenta que había algunos nfts en el momento de la salida con el fomo y todo eso que se vendieron 350 dólares actualmente el suelo lo tenemos en 21 con 91 dólares que ojo estamos hablando de un airdrop que al final tampoco teníamos mucha confianza en ella y que prácticamente todas las tareas eran gratuitas de hacer así que bueno son 21 dólares gratis que estamos recibiendo para la gente que quiere vender el nft si lo queremos vender simplemente venimos aquí y vamos a necesitar algo de venom para poder hacer la transacción así que os voy a explicar cómo conseguiríamos este venom y bien para saber si hemos recibido nuestro nft lo primero de todo vamos a tener que venir aquí a nuestra billetera nos iríamos aquí a profile y si nos han hecho el light drop del nft lo tenemos que tener aquí vale así que bueno como os he comentado como vamos a hacer una transacción en una red nueva vamos a necesitar el token de esa red así que para ello vamos a venir aquí al bridge oficial de venom y aquí por ejemplo vamos a poder intercambiar usdt directamente por el token de venom vale porque vamos a hacer el bridge directamente la de la binance marchen bueno este sería el mejor de los casos pero obviamente podéis utilizar avalanche podéis utilizar polio aunque es una buena opción obviamente decir lo descartamos por las comisiones pero bueno aquí tenemos la posibilidad de por ejemplo si elegimos dos usds ponemos dos usds y aquí ponemos que queremos recibirlo en el token de venom vale así que simplemente sería hacer continuar y con esto ya estaríamos recibiendo los toques de venom en nuestra billetera porque aquí hemos vinculado nuestra billetera de la binance marchen y aquí hemos vinculado nuestra billetera de venom vale así que bueno con esto ya estaríamos recibiendo los tokens de venom así que bueno a partir de aquí ya sólo quedaría holdear el nft o venderlo y sacarle más de 20 dólares de profit y bien aquí estaría la eterna duda de qué hacer con el nft porque hay mucha la gente está especulando mucho que para todos los holders estos nfts van a recibir un airdrop tener en cuenta que se han airdropeado más de 100.000 nfts así que si van a hacer un airdrop de verdad va a ser a más de 100.000 personas entonces consideramos que el airdrop no va a ser muy muy grande entonces bueno a partir de aquí cada uno tiene que decir si realmente necesita estos 20 dólares o no habrá gente que estos 20 dólares no le vayan a ningún lado habrá gente que estos 20 dólares le solucionan muchas cosas así que bueno obviamente a partir de aquí cada uno tienes que decidir qué hacer con este nft pero bueno yo considero que dentro de lo malo dentro de lo que consideraba que podía pasar con venu no está nada mal recibir 20 dólares gratis con este nft y lo dicho a partir de aquí sólo queda esperar si realmente vamos a tener un airdrop del token si el airdrop realmente va a ser este nft así que bueno iremos comunicando iremos dando más información en el momento que sepamos más cosillas pero bueno de momento tenemos la oportunidad de sacar aquí algo de profit yo el token lo veo bastante bien la red la veo bastante bien pero bueno iremos viendo un poquito cómo avanzando es verdad que está teniendo mucho food porque la gente esperaba recibir tokens y no un nft pero bueno estamos hablando dentro de 20 dólares que también vienen bastante bien así que bueno obviamente tampoco a caballo regalado no se le miran los dientes así que bueno sólo queda aceptar coger profit otro airdrop que nos llevamos y otro airdrop que nos metemos a la billetera y bien por último comentaros que ya sabéis que estamos trayendo muchísimos airdrops al canal he preparado esto para que todo el mundo pueda hacer un seguimiento de todos los vídeos que estamos subiendo cuando hacemos un airdrop lo pongo aquí pongo el vídeo para que tengáis un tutorial y podéis seguir paso a paso todos los vídeos que estoy subiendo así que bueno creo que está muy interesante está en el grupo de telegram lo tenéis en los mensajes fijados ya sabéis que tenéis el link del telegram en la descripción del vídeo recordar que cuando entréis al grupo de telegram tenéis que completar un captcha para que no entren bots al grupo vale así que bueno a partir de aquí si queréis este documento lo tenéis directamente en el telegram y comentaros también a toda la gente nueva que estamos sacando bastante provecho a todos los juegos y a todos los en los que estamos trayendo así que bueno si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me dejéis en los comentarios así que dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao